Dicen que al amor Luego te dejaron, te hicieron llorar Como tú ya vives en mi pensamiento Te prometo vida, te sabré cuidar Tú y yo somos estaremos juntos Y ya nadie lo podrá dañar Solo amor es lo que te propongo Para amarnos por una eternidad ¿Para qué nos preocupamos tanto? Si la vida tiene que seguir Este amor lo forman tus encantos Con mis besos te haré muy feliz Tú y yo somos estaremos juntos Y ya nadie lo podrá dañar Solo amor es lo que te propongo Para amarnos por una eternidad ¿Para qué nos preocupamos tanto? Si la vida tiene que seguir Este amor lo forman tus encantos Con mis besos te haré muy feliz ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.